tuvo el honor de compartir un modelo personal con Lucero, en quien descubrió algunas similitudes. Con 33 años de trayectoria artística, la llamada Novia de América es una de las figuras del entretenimiento más importantes de nuestro país. Esta noche, nuestra ex-coach de La Voz México une su talento al equipo Guzmán. Claro, yo estoy muy contenta, muy orgullosa de ti, muy sorprendida y muy feliz de hasta dónde has llegado. A veces me cuesta digerir todo lo que está pasando porque yo la verdad me sentía así como la robada, como adoptada. Entonces Ale me recibió muy bien, Ale me recibió con los brazos abiertos. Me encanta ver como una niña de 17 años tiene tanta independencia y tienes fuerza y tienes, estás echada para adelante. Y a pesar también de que estás tan pegada a tu mamá que eso me fascina. Sí. Porque eso es increíble que estén unidas, decían. De hecho, en mi casa siempre me dicen, ay, eres la Lucerito. Siempre me decían, te lo juro. Yo te quiero aconsejar, Caro, que para esta final, de veras que lo sigas disfrutando como hasta hoy. Yo lo que más quisiera es sentirme a gusto, o sea, sentirme satisfecha con el trabajo que hice, de haber sentido la canción. Y pues que ya lo que Dios quiera es ser solamente, ¿sabes? Confío mucho en ti, te deseo lo mejor. Muchas gracias. Y no se olviden de apoyar a su favorito. Lucero y Carolina. Y no se olviden de apoyar a su favorito. Entregué sin cuestionar toda mi luz por tu querer. Mientras tanto tú vivías sin notarlo. Me cansé de demostrarte con palabras, con detalles. Un amor que no veía de tu parte, se rompió aquel querer, ya no hay nada más que hacer. Culpa de tus miedos, poco a poco fui creyendo el interés. Y no se olviden de apoyar a su favorito. Y no se olviden de apoyar a su amor. Y no se olviden de apoyar a su amor. Belleza, no sabes a dónde vas Ni entiendes lo que es amor Tu única ley, el palo que te sujeta Eres una belleza Pero desde el corazón me indigas mi soledad Y el mar de tu amor no tiene final Dime, tú no sabes amar Tú eres una belleza Belleza, tú no sabes amar Belleza, eres tu vida Cuando tú me miras Algo sobrenatural Una sensación que me fascina Eres tu vida Cuando tú respiras Algo que hace hervir mi piel Me hace desdañar Y me domina Ya no sé qué es verdad Es que yo me encuentro Pero llegas a mí Con total claridad Ya no lo siento Tu corazón Ya no te tengo en el negro Ya no palabras lo puedes creer No tenemos nada, nada que ver Ya no te duro Te duro que pasé horror Que alguna vez fui tuya Olvídalo Ya no En serio Tu tren se perdió Todo se ha acabado Entre tú y yo Ya no Ya no Ya no Ya no